la cámara ya le puse la cámara y para qué lleva de su marito para remedio y usted me sopla yo quiero que usted me suple y qué tal cómo le va ay me alegro pero yo lo veo más guapo marito más bonito ahí está su caballero ese es mi hermano es mi hermano es mi hermano y yo estoy esperando a usted cuando usted decida para que nos casemos y que trae como la trata la compañía no trata bien no le pega y hay un montón de sacos en el lomo la gente no está de acuerdo dicen que no es buen trato y la gente otro 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 dicen que la vez mucha gente me aconseja que la deje que la deje le dicen mucha gente y como yo la quiero mucho a ella no no la deja y no me cambiaría por mí y por mí no la cambiaría es que este hombre es mi hermano no cree que es mi hermano don santo él es mi hermano yo le yo le digo que me gusta y no la conoce y vea que estoy soltera se fija es que no cree que es mi hermano don santo por parte de mi papi y yo le digo que él me gusta pero es que marito no me oiga bien que no quiere dejar maría por mí como miro ustedes son santo no está bueno está bueno yo me la como yo no la perdono pero como si estuviera solo que no tuviera dueño que yo no tuviera mujer pero una noche de muerte una noche una noche y nadie se va a dar cuenta es para ver si ella no se da cuenta es celosa y por qué no se la tanto y por qué no se la tanto yo le voy a dar un hijo maría no puede parir yo le voy a un hijo sí bueno yo le doy un hijo bueno bueno yo no me caso porque yo tenía un novio sí pero si usted me dice me da esperando yo lo dejo la hija de don carmelo pero yo por eso le digo si usted me da si usted me dice que la va a dejar y yo le voy a dar un hijo usted yo voto a mi novio no pobrecito su novio no puede votar porque no lo quiere después es que yo no lo quiero no lo quiero es que solamente mi novio así no no nada no me ha costado con él no lo quiere solamente mi novio así nomás porque no lo quiere porque no me gusta no tiene penes pues no penes no tiene el día que es bien chiquito me gustan los penes bien grandes y eso yo me imagino que bien grandes de penes a normal normal como es normal es normal el pene si es que no es que sabe que no es que chiquito que muy grande y me lastima se acerque mucho porque le van a ir a contar mano a mi morenita y me viene a pegar con un garrote yo le voy a ir a pegar con un garrote la morena yo le voy a decir que me pegue a mí en vez de usted pero usted la ama verdad la quiero la quiere tanto es que mi mamito yo no pero si la llego a dejar que le llego a dejar la voy a ir a buscar aquí a tocó me va a buscar a mí yo le voy a dar cuantos hijos quiere que le dé los hijos con tres hijos suficientes y que quisiera que le dé una niña a un niño que le gustan más a usted para mí es igual a no le gustan más las niñas es igual pero no tiene niños todavía usted no tiene niños todavía no ha pegado todavía no ha pegado pero conmigo a pegar yo creo que me pegue hasta gemelos me entiende ahi está mi luz entonces ahi está mi luz entonces bueno yo le voy a ir gemelos quiero conocer mi pinta conozco mi pinta exactamente pero es el peni es el peni suyo como es pequeño o grande es normal y como es que para mí no sé cómo es normal como unos hombres tienen diferentes grandes otros más pequeños no lo puedo enseñar porque tengo que respetar a la gente aquí no a mí me la pueden enseñar a escondidas ahí pasa abuelas abuelos pasan ahí no pero a mí me la puede enseñar a escondidas a escondidas y verán con un carro que mataron no aquel día no lo mató no se recuerdo que usted no se me quita sí espero que usted me gusta mucho marito yo por usted es capaz de todo marito yo por usted soy capaz de todo que me pegue a mí la negra está en la casa y usted para que lleva esas hojas para darle un baño de ella el que tiene la negra que tiene la negra de los siete quiebres no porque ese es por ser la pura china pero ella pero marito yo encima joven a licuadora marito viernes más con estas malgotas que tengo usted le tengo que poner una intención de complejo que tengo que poner y que se va a poner una intención de complejo para que no pierdan de todas las noches no es que yo no me a mí no me gusta que se me suban yo me subo encima y se la soco y no la suelto es que el que no la va a soltar yo porque usted me gusta bastante yo no es el amor yo no yo no voy a yo no yo no quiero que usted me haga el amor yo quiero hacerlo yo a usted porque usted está enamorado de la negra yo me o sea para que se enamore más de mí porque la negra la negra no deja el amor a usted no que la negra es el amor a usted usted lo hace a ella bueno yo no yo no voy a hacer que usted trabaje y voy a trabajar a esa guerra le gusta y yo no le gusta me gusta pero estoy estoy con la negra siempre a mí también me gusta usted pero es que marito es la mente mérito y el corte me puede matar casi en paso es que es mi hermano marito mire marito como marito y usted como mira eso marito marito si yo ando tapada marito marito yo ando como una yo ando como que yo la vuelve chiquita marito con toalla con almohadita no no ando no ando con almohadita y esa almohadita para que la voy a andar no ando tapada con mi con mi con mi con pantalón es que le digo no 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 habitando el 100 que usted quiere vayamos a cualquier parte ando al 100 ahorita es que el caballero es mi hermano y no escucha que don santos y que él me conocen a tiempo y le digo estaba soltera escuchó el de aquí este señor bueno el día tiempo me conoce él sabe que soy soltera de chiquita me conozco y no le dijo que estaba soltera no escuchó no escuchó cuando le dijo yo desde chiquita la conozco está soltera le dijo ahorita él pero usted se siente capaz se siente capaz de dar cumplimiento un hombre igual que yo ay marito yo por usted que no haría está cumplimiento sí yo pensé que no me daba cumplimiento porque quería usted y no ahora la pregunta y usted a mí era que usted me da cumplimiento a mí como hombre yo a usted que comí a marito su visión lo suficiente marito yo son tres centones y afuera y a mí no me gusta eso a mí me gusta que el hombre esté potente una hora dándole duro ahí y lo mejor que yo estoy arriba a mí no me gusta que me hagan el amor yo te hago el sexo usted es rigioso como cuánto tiempo le gusta usted yo me subo hasta cuatro veces en la noche se sube cuatro veces en la noche ay marito así que yo quiero un hombre que me suba pero es que lo digo yo me gusta subirme a usted si yo me gusta subirme porque a mí no me gusta que este trabaje a mí no me voy a gustar matarlo a mí me gusta yo me canso yo no cansa yo no me canso no no porque él no lo enseña porque él ya sabe él no para mí ya sabe que yo soy ajeno lástima que seas ajeno y no pueda verte no estoy tocando pero la negra tiene buena bulbita también verdad sí también cuál será más grande la mía o la de ella yo tengo entonces la y la negra cómo estamos con la negra la negra también tiene suficiente pero que usted está enamorada de jaconeja verdad de la negra sí es bonita la negra pero se va a enamorar más de mí porque ella la negra solamente usted se le encima siempre usted solamente usted se le sube y mientras que yo me la voy a subir a usted el mismo gusto no amarito yo ya es lo único pero hay una cosa más socodita y otra más flojita pero amarito como sabe cómo hace para saber las cosas porque se ven cuando usted cuando usted me entiende y dicen los hombres con una más socodita y otra más blandita pero hombre practicaba practica su nombre es que escuchaba a mi hermano y dice y usted como siente esa cosa como la ha sentido alguna más socada y otra más floja depende depende con la mujer que lo haga uno dependiendo verdad depende con la mujer que lo haga uno que es una mujer que le da cada rato birote no 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 está toda más yucada cada mujer que a cada rato le dan le dan y usted con maría como cada cuánto de la fonte de la india de la india usted ha probado alguna mujer de la india no me han contado a mí me encanta me han contado y me han querido llevar no ha querido no ha querido y porque no ha querido llevar no ha querido ir por él no acosté nunca acostumbrado yo porque por las enfermedades pues en por qué a usted usted le tiene miedo a la enfermedad pero póngase un gusto un gorrito desde que camina maría en el saco maría maría camina bastante gorritos contigo no me pongo yo conmigo conmigo no se pone no pero usted dice que conmigo no se pone borrito y usted conmigo no verdad eso me gusta no 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 hay burguel yo no yo yo casi estoy casi estoy señorita casi casi soy señorita casi por poquito yo le voy a ser 28 quiebre manera de 7 yo le voy a lugar es que yo hay marito viera yo marito y porque era que los hombres son tremendos maritos hombre no aguanta a lugar y aquí no sé por qué pero usted sí me ha gustado bien me da la puerta le doy la puerta y cuando quiere que cómo hacemos cualquier rato a dónde nos vamos a mirar en el parque hay dónde me va a llevar vamos a pensar pero cuando cuando se ha dejado con ella cuando me dije cuando es que usted fiel a ella y entonces yo tengo que esperar yo tengo que esperar el tiempo ya se ha hecho viajita la ahorita casi pota pero espera el tiempo ya se ha hecho viajita pero lo malo que usted no me avisó se acuerda un día que usted dejó a maría como me arrepiento dejado estaba yo con él ahí sí hemos aprovechado los momentos pero no se había juntado con el todavía con quién es que este joven mi hermano este hombre que está ahí él es mi hermano él es mi hermano pero realmente por papá hermano si es que todo el mundo dice que somos marido de la matica trabajamos juntos sí pero él no camina en la moto porque la moto lo compramos juntos como uno se da en la moto entonces en el tiempo que estaba soltero si habíamos hecho muchas cosas verdad estaba estaba dejado con él estaba dejado con ella puchica marito y por qué no me busco a mi marito no sabía yo usted no sabía no sabía que usted tenía conmigo no sabía puchica marito que empezar me da marito y bueno cuando me vuelva a dejar con ella entonces la voy a la voy a la voy a buscar como una aguja en el parque como me va a buscar como una aguja y usted me va a pagar el hospedaje cuando 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 me deje con ella cuando esté dejado con ella y si yo quiero muchas noches si quiere que lo juntamos lo juntamos y una sola vez lo juntamos pero usted me va a cocinar a mí también verdad claro que sí me va a lavar los calzones también lo que quiera lo que quiera yo le lavará así como hago con ella así como hace y me van a dar los vueltos de ropa así en el lomo también la botella llena de fresco por la mitad así me van a dar yo quería conocer a su familia me iba a llevar también a conocer su familia le llevará a conocer a río piedra a río piedra y allá nos íbamos a casar y vamos a tener hijos ¿verdad? pues ya éramos los hijos ¿cuántos hijos quiere usted que le tenga yo? no, pero ahorita todavía no, ¿cuánto lo dejemos con mi mujer? ¿cuánto se deje con tu mujer? cuando me deje, ahorita no, ahorita soy ajeno pero un poquito no es ajeno un poquito no va a ser ajeno me mata agarrotarse la cabeza me arranca la cabeza y alguna vez le ha pegado, malito no se deje pegar no se deje pegar cuando diga pegarle usted salga de fuida, oiga pero cuando diga pegarle salga de fuida porque me le puede golpear y si me lo golpea esta perra la mamá de la alacrán la mamá de la alacrán usted le ha puesto la mamá de la alacrán, ¿verdad? la mamá de la alacrán, ¿verdad? es que quiero que sea para mí sí, y es que usted me gusta, ¿cómo no lo voy a hablar? tiene razón es que usted es bien bonito, amarito pero usted pero si yo que poco yo si yo me dejo con la colocha ¿ah? si yo me dejo con la colocha ajá usted está decidida a irse para vivir con yo ¿y allá tiene alguna casita? ¿cómo hacemos para vivir allá? mi sobrina tiene casa propia ¿ahí me va a tener usted a mí? tiene una caseta a la orilla de ella me dijo que con otra mujer me da posada ah, ¿con otra mujer? ¿y por qué con María no le da posada? no, porque tiene miedo que le vaya a golpear a la niña ¿y con otra, le dijo el día que tengas con otra mujer sí? con otra, tiene un hito aquí con ella no tiene un hito antes conmigo sí, entonces ya tenemos a dónde irlo ya, ¿verdad? sí, me da posada con otra mujer te da la hora que quieras aquí puedes morir, le dijo pero con ella no está ahí ¿con ella no le da, le dijo? no, con ella no me da, a mí con ella no me da, a mí estándale sáquenmela, espere, espere ¿a dónde la tengo? sáquenmela ya me la sacó ya ya la volé por allá ya la volé por allá así le dijo con ella no me da, ¿con ella no? me corre es que María, que María pelea, ¿verdad? lo va a arrancar fuera de la hoja déjalo no, es que lo va a botar, dice el señor de palo ah, lo va a botar por ahí está aprovechando, dice lo va a botar sí, lo va a botar el palo de don señor lo va a botar, dice como dijo, una rama que botara no, una rama para que le pasa el alambre también, peligroso peligroso le puede chupar la sangre no, no le chupa nada yo le puedo chupar otra cosa, otra cosa le puedo chupar yo la corriente ya me estaba mucha gente marito, ¿y por qué cuando usted está al frente de María no me dice estas cosas que yo le gusto? porque yo no sabía porque yo quisiera, me entiende que yo me pongo celosa cuando la veo con María yo me pongo celosa cuando usted ha dejado con ella la voy a buscar al parque pero es que yo al parque, no me manejo en el parque, nunca he ido al parque ¿y cómo se llama donde vive? pues, ¿cómo se llama? ¿qué barrio vive? pues yo vivo allá, ¿cómo le digo? ¿cómo se llama donde vivimos? es que este güiro me deja de mi papi, ¿cómo es que se llama allí? pero, cuando me llegue a dejar con la morena cuando me llegue a dejar con la morenita entonces, entonces la voy a recoger ¿sabe qué? mejor le doy mi número de teléfono para que usted busque un teléfono prestado y me llame y así usted me diga ¿dónde? ¿cómo hacemos para dar mi número de teléfono? yo me mando papel ¿no es papel? para que usted me llame ¿para que le llame? yo te he dejado con él y ese papel solamente usted lo guarda ahí en Río, espera, me presta el teléfono a mi hermana ah, bueno, ya lo hicimos marito mi sobrina tiene teléfono también, a usted tiene un teléfono buen teléfono de los carros tiene ¿el teléfono de los carros lo tiene su sobrina? y la hija le mandó un teléfono que está en los Estados Unidos, le mandó Carla un teléfono ah, la hija le mandó uno marca Tati marca Tati marca Tati, le pide el teléfono de Marito Marito, ¿y usted por qué no ha tenido ningún hijo con alguna mujer? ¿qué pasa? ¿qué pasa que usted no ha tenido ningún hijo con alguna mujer? es que la primera que tuve, la primera que tuve doña Julia la mandó a operar doña Julia la mandó a operar esta otra mujer, esta otra mujer, ella es operada porque esa mujer no era operada pero es que es operada ella es operada, aquel día es mío que era operada pero imagínese que ella no le da hijos yo le voy a dar hijos yo le voy a dar hijos marito yo le voy a dar hijos a usted sí pero ahorita está acompañado ahorita está acompañado está acompañado, es que yo quisiera que la dejara por mi marito que la dejara? ay sí marito no lo hace por te barrancarme no lo hace por te barrancarme ¿cómo? solo por votarme como estoy no lo hace por votarme del hogar ah no, no yo voy a estar con usted y le voy a dar hijos de corazón no hace? de corazón o primero nos conocemos ¿cómo hacemos? no, no es que es que ya los conocemos ya ah, entonces no los conocemos primero ya los conocemos verdad a los que vamos yo los conozco bien bien pero yo yo no le tengo miedo a las mujeres no es que le tiene miedo a las mujeres no le tengo miedo a las mujeres el que en serio yo no es que sea maricón verdad es que hay hombres que tienen miedo a las mujeres entonces yo conmigo no se tiene que conocer más yo no le tengo miedo a las mujeres no, a usted le gustan las mujeres ¿cuántas mujeres ha tenido marito? dos veces dos veces y usted toma huevo de pato no, huevo de pato no no toma huevo de pato y de tortuga tampoco, no los conozco pero yo le voy a comprar huevo de pato para que esté bien cañón conmigo para que coma para que coma bastante para que chupe para que chupe para que chupe trae y mastique le voy a comprar huevo de pato oiga ah está bueno y de cuánto tiempo y de cuánto hace que yo le gustó marito cuánto de mi primer día que la conocí me gusta acuerda que solo las piernas le miraba ¿cuándo? yo no la conocía con las piernas me miraba usted solo maridita la conocía con la maridita y cuando a mí me miró se acuerda que con las piernas le miraba no me recuerdo como me queda viendo usted las piernas bien socadita le miraba bien socadita le miraba bien socadita me miraba ay que rico marito todas las piernas me miraba las piernas me miraba y la vulva le miraba y entonces yo la conocí pero no y por qué no me dijo que yo le gustaba a marito que quería que me matara la morena ah me matara la morena yo no no quería eso pues me mata la morena entonces solamente las piernas me miraba yo ahorita estoy acompañado con la morena pero usted ama la morena ¿verdad? usted ama la morena le tengo aprecio a la morena ah no la ama solamente la tiene aprecio ay la quiero pero por qué y porque si la quiere porque me miraba las piernas y me miraba la vulva a mí no pero le di un vistazo yo como le repito que yo tengo mujer pero los hombres solamente tienen que ver la mujer y usted dijo que me miraba las piernas lisitas pero no no pues la miraba pero sin ningún interés porque el hombre que tiene es mujer tiene pues tiene interés y por qué me miraba la vulva entonces porque no soy ciego pues y por qué no me cae viendo los ojos no que me miraba abajo ah porque tiene vulva no es hombre o antes le voy a ver a la paloma si no tiene paloma y paloma yo tengo ¿Usted qué tiene? vulva ¿Usted tiene vulva? vulva vulva y paloma no es igual penes uno y vulva es otra usted no tiene penes entonces penes yo tengo dicen que dicen aquí que el marido tiene guacaleado a usted dicen que el marido lo tiene guacaleado que le da agua de calzón dicen ¿quién dice? la gente ¿verdad eso que el marido le ha dado agua de calzón? no no le ha dado agua de calzón ¿verdad? ¿y si yo le doy agua de calzón a usted? ¿ah? y si yo le doy agua de calzón a usted no ¿verdad? es malo que haga las cosas es malo ¿verdad? ¿cuántas cosas malas? no yo solamente le iba a hacer los 14 quiebres bien hechos le iba a hacer los 14 quiebres bien hechos marito ¿me entiende? es solamente arriba ¿me entiende? para que usted se enamore más de mi que de María estoy con la morena ¿está con la morena? estoy con la morena no puedo hacer nada pero ya dijimos que cuando usted esté soltero sí cuando esté soltero sí sí vamos yo por ojo marito yo por ojo miraba que usted me quedaba viendo bien raro bien raro las piernas miraba yo ¿acá hay detalles? sí yo le eché de ver marito dije yo ya a marito le gusto dije yo puta yo también me gusta él dije yo vaya me echó de ver yo le eché de ver que usted me quedaba viendo solo las piernas ¿a que hay detalles? sí la primera vez que me miró que me conoció ¿verdad? yo no la conocía usted no me conocía a mí no yo no la conocía no me conocía a mí pero cuando me conoció ¿qué dijo usted? está bonita pero lástima que tengo mujer dije usted está bonita pero lástima que tiene mujer tengo mujer dije yo no puedo pero yo no sabía este gordo de donde nacía salió dos amigos marito este gordo de donde aparecía no sabía usted no aparecía es que como le digo trabajamos juntos él es mi hermano él me camina en esa moto porque esa moto la estamos pagando juntos entonces si entonces él me anda y como yo soy muy chiquita es chaparra va entonces yo no puedo andar en esa moto entonces él me camina ¿cómo hace? ¿de qué? de chaparra si no alcanzo a la moto no la alcanzo yo yo creo que tenga fuerza decía usted pero lo aguanta usted ahí chaparra es que como si es mi hermano y usted ve que los hermanos no le puede hacer nada ¿ah? los hermanos no le puede hacer nada usted sabe que los hermanos no le pueden hacer nada estos son hermanos hermanos son los dos si hermanos ¿me entiende? lo único que es la moto él me camina por todas partes ¿por todas partes? por todas partes por todas partes me camina por todas partes marito ¿verdad? por todas partes lo camina entonces es bueno sí porque él le compramos yo compramos la moto entonces él me camina por todos lados ¿ya? ¿ya? ¿ya hizo como como usted le pidió eso ya? ¿quién? usted cuando nos casemos vamos a hacer mucho marito los dos juntos ahí abrazados besándonos cuando los casemos ¿cuándo? cuando estés separado con la morena sí cuando estés separado ahorita ahorita soy comprometido ahorita 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 está comprometido sí soy comprometido ahorita es comprometido pero yo quisiera estar yo no soy de pasión ahí escapados ¿me entiende? la canción que nos canten amor es prohibido no dicen por las calles porque somos de distintos corazones ¿me entiende? me gusta como canta le gusta como canta bueno yo le voy a cantar muchas bueno oígase bien aquí dicen que van a ir padrino dice yo soy padrino de la boda dice Marlon leemos que dice que cuando nos casemos va a ser padrino de nosotros pero que ver que ver usted tiene que deseo de juntarse conmigo sí pero que nos casemos por la iglesia también y que usted pida la mano de mi papi ah ya en la iglesia sí porque aquí dice Marlon que va a ser padrino de nosotros ah ya usted tiene que ir a pedir la mano de mi papi por mí si tiene que ir a pedir la mano de mi papi si tiene que ponerle en orden si papi que me lleve a mi me entiende ahí en la iglesia ya el padrino ya está ya esposo voy a ser tu es que yo quiero que usted sea mi esposo para toda la vida no debe ser su marido no que sea esposo y usted como quiere que seamos marido esposo o amante que uno por pobre no se puede casar porque uno es pobre pues la gente dice que si nos van a ayudar dice aquí ah no se a bien dos chances puede casarse uno pero a bien dos lugares pero usted se casaría conmigo ah usted se casaría yo dicen aquí que cuantos polvos echan la noche o es que usted es rigioso me estaba contando verdad depende depende si me da lugar me voy a echar unos cuatro y maria cuantos lugares le da ah maria cuantos lugares le da ella si hasta en cuatro veces hasta en cuatro veces ahí me veo y yo pensé que no hacían nada una araña anda aquí yo pensé que no hacían nada no no es que no enoche estamos rendidos estamos rendidos estamos rendidos a veces porque allá lo tenemos a pie a veces y entonces no no hacen nada pero dicen aquí que a usted no se le para verdad que es mentira eso ah dicen aquí que a usted no se le para verdad que es mentira no pero tú viera muerto en vida ni dios lo quiera a usted le para se lo había quitado con un cuchillo ¿verdad? se le había quitado ojalá quitado con un cuchillo y no se le parado pues es que si forra entonces tú viera muerto en vida verdad marito porque no se le para pero yo no sé por qué tanto me gusta usted marito no entiendo por qué me gusta mucho usted y yo le gustó bastante aunque le gustó poquito si le gustó bastante le gustó poquito es que hay que cantar el marito cantemos que la canción que dice bien de veras como de contrabando pero yo voy a esperar que se de un día oiga yo espera que en un día oiga si yo no lo voy a dar que sufra usted es mujer no yo voy a andar con usted si yo voy a dar con usted de río piegara y vamos a ver ellos 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 se llaman con que yo la campeye por otra y entonces su mujer su familia no quiere entonces usted prefiere a maría que su familia pero es que yo no yo no puedo coger a mis hermanas y mis sobrinas pues no se puede no se puede yo mejor mejor y el viaje de mi casa que estar con ellas porque yo no las puedo usar a ellas no verdad pero entonces ella le dicen que con otro con otra mujer sí con otra mujer sin el mito en la casa conmigo sería entonces le dijo yo quiero conocer su familia y amarito te podemos prestar esa caseta pero pero con nuestra mujer o aquí en la propia casa también yo me voy a portar bien para que me quieran marito oiga pero con maría no me meto con maría es que maría es más maría es más portada no la quieren la pobre la pobre mujer no la quieren pobrecita pobrecita pero usted la ama o la quiere porque yo quiero que usted me ame a mí arráncala ay marito se le cogió la gorrita marito marito pues así es la cosa marito que barbaridad marito es celosa como el gato celoso como el gato celoso para que este viera como cela es que éste es de la ácida pero no marito está verde todavía en cruz es el alzaco pues y la negra que tiene que le lleva a esa hoja que tiene la negra es que la negra es bien grande por eso no no es muy solita hoja me encargado que le lleve para para tres cocidas para tres cocinadas y si no la llevas a mujer se va a nojar verdad compañero suyo jefe quien yo soy celoso me dijo le dijo yo no soy celoso no le parece que este burro juega así y viera como cela la novia que tiene yo no soy celoso usted no es celoso ah cuénteme usted y usted es celoso cela maría cela usted a maría no no me da ver que no no se la componga usted no se la maría usted pero yo voy a celar la nada si no se la están componiendo por qué la voy a celar como componiendo de que forma componiendo marito porque si se la están volando y eso no le digo nada pero si se la están volando no tiene nada de malo marito que se la vuelve no tiene nada de malo no tiene nada de malo no tiene nada de malo nada de malo es que la van a quitar santa la van a botar beto la van a botar el palo por eso está arrancando las hojas él es el dueño que está allá miren ve y la va a botar hay 500 para la boda ya marito oiga hay 500 para la boda ay yo me quiero casar marito oiga no me traje de mi piso otra vez el que quiere comprar unos zapatos le vamos a ir comprando unos zapatos yo quiero comprar unos zapatos solo los zapatos ya no sirven ya bueno entonces cuando le vamos a ir a comprar un par de zapatos si le vamos a comprar un par de zapatos ¿cuándo le vamos a comprar los zapatos? yo quiero unos burros unos burros quiero yo mañana este mañana vamos a comprarlos vamos ahorita a comprarlos de aquí no más 38 calcios 38 ay que buenito 38 marito 38 calcios el número grande es como me gusta a mi marito 38, 37 marito usted se carga buen piniva ¿ah? usted se carga buen piniva yo buen penny bien funny normal son es normal como una cuarta así marito como una cuarta así como así 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 no una cuarta así una cuarta no es mismo como así de aquí así de aquí así como marito como de aquí aquí no la abarca con la mano le sobra el dedo así me gustan a mi pequeñita marito porque así nos molestan mucho y esas grandes molestas el público está oyendo el público lo ama dice el público bueno mándenle ahí un par de zapatos a marito por favor mándenle ropita cuando quieran que vayamos marito me gusta marito marito al don alfredo saludo dice dos hoyos anda buscando marito este don marito marito cuando anda solo es otro nivel entonces alguien quiere que le lleguemos de compra conmigo marito usted ya le compra conmigo ¿ah? usted fuera de compra conmigo yo ajá no mata maría dígale que viene a buscar algo y le vamos de compra que yo estoy esperando un taxi y yo nos vamos de compra oiga pregúntale a marito si le baja oiga lo que dicen aquí marlon y marlon mi amigo marlon es tremendo dice aquí el amigo marlon pregúntale a marito si se le baja el pozo no baja o no ¿por qué marito? no ¿y ella a usted se le baja? tampoco ¿y por qué marito? ¿no le gusta a usted que le hagan eso? ¿ah? ¿no le gusta a usted que le hagan eso? depende de la costumbre como uno como la costumbre como la costumbre uno con aquella y a usted no le gusta depende de la costumbre ¿ah? depende de la costumbre pero dicen pero dicen que eso dicen que los hombres les gusta eso no sé si la mujer la costumbre le sale le sale a uno uno no puede besar de abajo también si la mujer la costumbre ¿cómo? le sale a dónde? le sale a la de abajo y si no no depende de la costumbre como acostumbre ¿y maría no acostumbra? no ella no no acostumbre pero pero hágale usted para que ella se acostumbra hágale usted hágale usted primero para que ella se acostumbre si le voy a hacer lo que se acostumbre pero primero mándale a bañar oiga pero primero mándale a bañar para que usted limpito que se lave bien se baña bien se baña bien si hombre ¿a qué se va? y cuando andan en la calle ¿cómo se va a bañar? ¿a qué se va a bañar? de aquí se va bien bañada y a veces duermen en la calle y a veces duermen en la calle pero otro día se baña y van a los ríos a bañarse bien bañada se va a bañar bien bañada bien bañada bueno entonces ahí se le puede dar el besito ahí se le puede dar el besito marito ahí le puede dar el besito abajo ¿y dónde? ¿dónde mero abajo le da el besito a usted? ¿dónde mero abajo? en la vulpa ¿a dónde? en la vulpa uy marito bueno usted se mira humilde le puede dar el besito pero depende de la construpa también no es que ella también tiene que acostumbrarse también a hacer lo mismo ¿me entiende? sí es cierto ¿y cuando María le haga eso usted no muera más de María? sí don tío independiente de la cuestión porque si me acostumbran no va moreno también no porque si no acostumbran no moreno pero ella también tiene que usarle el pini pero si no acostumbran ahí ya ella acostumbran así ¿a qué día usted le ha besado el pini a usted? ¿ah? ¿algún día usted le han besado el pini a usted algún día? no, a mí no no sabe lo que se está perdiendo Marito Marito es el más rico dicen los hombres que es el más rico eso no sé me besó una mujer una vez pero esa fue la primera mujer que yo estuve ¿le besó? sí ¿y yo cómo sentí eso usted ahí abajo? esos labios abajo bonito sentí pero no es esto fue otra mujer fue otra pero es que hay hombres que hasta huevos lo ponen a uno a besar el pini ahí lo agarran de la cabeza veníte para abajo usted tiene que agarrar a María de la cabeza vení para acá tiene que decirle a María para que le agarre el pini para que le agarre el pini y le lo pone así miren las chiches que le haga porno que le haga porno así Marito que le haga porno Marito que quiere conseguirme una tipota Marito una tipota una tipota dice que si no le presenta una sobrina de suya dice lo tiene sobrina usted que está en soltera a la mujer del sinado colayo del colayo nos quedamos en familia nos quedamos en familia yo con usted y mi hermano con una sobrina suya yo tengo una hermana y una sobrina y todos tengo regálemela y por favor se está perdiendo usted colayo no era genoso colayo colayo el lito colayo el coyote era un gran mujerero un gran mujerero era el medio gran mujeriego un mujerero y medio el lito colayo colayo era el gran mujerero Dios mío Marito el hermano de Daniel Long Dios mío le llevo un fresco a la colocha oiga Marito le llevo un fresco a la colocha pero no le diga que yo le di pisto mi ahora yo le voy a dar pista a usted oiga yo le voy a dar pista a usted me entiende yo le voy a dar pista bueno yo le voy a dar pista a usted y yo yo quiero que usted sea mío oiga para uno de tres litros para uno de tres litros no Marito es que como usted me gusta yo tengo que darle pista a usted mire ve mire ve mire ve mire ve es que usted me gusta a mí Marito mire es que yo a usted me gusta Marito yo el hombre que me gusta 500 bolas le dio mi primo señas muéstralos ahí 500 bolas 500 bolas mire me lo voy a dar a la colocha no no son suyas no es que yo le doy pista para usted cuidadito me le da pista a usted a la mujer no no bueno y la colocha y la colocha cuando le dan pista a la colocha le da pista a usted la colocha ah cuando le dan pista a la colocha le dan pista a la colocha a usted cuando le dan pista a ella no por los dos comemos ah los dos pero pista no le da a ella no no me da ah bueno entonces yo yo le voy a dar pista a usted oiga vaya pues está bien yo le voy a dar pista a usted oiga pero yo quiero que usted se me cuide me entiende yo no yo quiero que no se me va a cuidar yo no quiero que me le den muchos besos a la colocha oiga ah ah usted dice de mi propia mujer si yo quiero que se me cuide que no quiero que le den muchos besos ah pues no ya me la van a estar besando ya cuidadito lo veo que la está besando porque entonces no yo soy muy celosa si es cierto yo lo voy a mantener ahí está me llega a su onda yo lo es que usted es que yo cuando un hombre me interesa yo hago todo lo posible por él ahí está pero el gordo el gordo es celoso es que ese es mi hermano es él es mi hermano marito yo la peleo porque es mi hermana yo no quiero que se case no quiere que se case no pero yo por favor le digo que le presento una sobrina suya para que quedemos en familia y no esté celoso yo tengo una sobrina pero yo es pecado que le mete a este gordo ella tiene azúcar de la mala así está ella tiene azúcar de la mala entonces no le presente una enferma no le presente marito no no le va a pasar el azúcar al gordo tiene azúcar azúcar tiene ella pobre mujer tiene azúcar cuando Lito murió todavía estaba gordita ella pero tenía azúcar antes de morir Lito le pegó azúcar ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? colayo 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 se llamaba ¿y por qué tenía azúcar? Lito colayo le decían a él Lito colayo le decían a él bueno los 500 lempiras que le di le voy a dar otros 500 voy a ver ya voy ya ya se los voy a dar le voy a dar otros 500 ahorita pero necesito que usted me entiende necesito que usted me o sea necesito que usted me cuide porque yo lo voy a mantener a usted oiga me llega su marano me llega su marano si entonces yo me gusta pero yo quiero que usted cuidadito me le besa y a mí ¿por qué no me has visto ahí como le das a Marito? solo a Marito le da pa' hermano yo te pongo vos hermano este burro es celoso usted solo a ella ese no es de burro este burro no le molestan a mí porque voy por mamá es que es que es que viene que a usted a yo que es el hermano me da 500 y a usted le da 500 yo creo que a usted le gusta de verdad yo creo le gusta de verdad ¿a quién? yo a usted si no me gustaron no le diera nada no le diera pisto y yo quiero yo quiero llevarla a comprar los zapatos también Marito a los zapatos al parque ¿verdad? vamos al parque y nos perdemos para otra parte y nos perdemos para otra parte después como hacemos donde nos miramos así como ahorita mire más temprano lo habíamos perdido un rato mire si hombre pero quiero que se escape una noche conmigo una noche para que este gordo me vaya a botar la cabeza me va a hacer y es que usted tiene que presentarle un hermano usted aquí adelante y ahí atrás Marito yo lo voy a dejar Marito que va atrás de mí yo en medio Marito yo quiero que usted vaya atrás de mí en la moto ahí atrás de mí que me agarre la cintura que la gente no se vea que la gente no se vea si usted me entiende para que hagamos los tres en la moto pero usted quiero que usted se me haga atrás de mí me entiende yo voy en medio usted atrás de mí el gordo va adelante y en medio usted atrás de mí ¿qué dice? si hombre y me va a agarrar de la cadera para que no se vaya a caer ¿verdad? porque esta vaina es mera colita de la moto o nos vamos en taxi aquí está el saco mire o nos vamos en taxi para no dejarlo cuando me vaya o nos vamos en taxi no voy a dejarlo cuando me vaya no le vamos a comprar otro ¿ah? o me vaya a cuidar de la morena ¿ah? bueno los clientes le empiezan que es para que usted coma comida oiga usted solito si ahí está esta buena buena acción ¿ah? buena acción pero yo quiero que usted me quiera que me quiera a mí no solo por el piso que le doy yo quiero que usted me quiera de corazón de corazón si yo quiero que usted me enamore de mí como usted defiende a María quiero que así me quiera a mí no lo voy a hacer por interés no porque si es por interés ya no le voy a dar pisto no por interés no si pero por interés solo buscar a solo buscar a a profesor a maestra buscar pero el día que le dé cuquita usted no me va a dejar ¿verdad? no no la voy a dejar no ¿ah? no la voy a cambiar por nadie cuando yo le dé cuando yo le dé la prueba usted no usted no me va no me va a dejar ¿verdad? no bueno yo yo quiero que no me deje mala pues fuera vos fiel yo quiero que cuando yo le dé la prueba no me vaya a dejar cuando me dé la prueba vale marito yo quiero que cuando usted me pruebe a mí no me vaya a dejar solo para mí viviera ¿ah? viviera solo para mí es que yo le voy a dar la prueba a usted pero es que yo veo que cuando uno le da la prueba lo dejan yo no quiero que usted me deje no yo le voy a dar la vulva ahí está ¿eh? me hacía un día jueves un día jueves tengo suerte porque no un día jueves es porque ya me está queriendo ya me está queriendo don santo es chua don santo es chua don santo ya me está queriendo ella es que ya me está queriendo ay marito yo en el primer día que yo lo mire marito yo me gusté yo usted no sé qué me dio marito ¿cómo dice don santo? ya me está queriendo es verdad luego es claro ah ya me está queriendo marito desde el primer día yo lo quise desde el primer día me quiso desde el primer día lo quise ¿cómo? yo sentí algo por mi ¿ah? yo sentí algo por mi así como usted así como usted que yo desde que usted me miró dice que usted me cae viendo la vulva y las piernas lo mismo mire yo usted pero lástima que soy ajeno usted dijo lástima si no qué haría usted con esa mujer dijo usted pero cuando está acompañado no puede no puede competir por otro lado no puedo no puede competir 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 no puede competir por otro lado uno ¿y por qué marito? ¿y esos hombres que le pagan mal a la mujer? ¿el que le pagan mal a la mujer? mire que un santo está gozando esa llave ¿de qué se ríe don santo allá? son calientes son calientes antes dije que le hice reír yo a él ya vimos y no todos los que están acá son calientes porque la mayoría de hombres le pagan mal a las mujeres pero usted tiene usted tiene miedo a maría porque usted cuando anda con maría no no usted va a ver pero cuidadito yo le voy a dar pista cuidadito usted me está jugando mal con maría yo quiero que usted no me toque a maría oiga no regálemela y por favor que este video no la va a tocar me la voy a tocar si porque yo le voy a dar la prueba de amor y después que le dé la prueba de amor yo no quiero que usted se deje tocarte a maría oiga oiga le falta llenar el saco lo va a llenar otra hojita quieta nada más no lo tengo nervioso ¿verdad marito? no lo tengo nervioso ¿verdad? no es mi cuñado es mi cuñado es su cuñado va a ser su cuñado tiene que querer su cuñado marito no porque no es macho vale a mí usted ah los cuñados le quieren tengo que verlo como familia tengo que verlo como cuñado bueno pero le voy a querer porque le voy a querer tengo que verlo como familia ah como familia mire la que he cortado mire la que he cortado mire la que he cortado ya ya si marito cuando anda con maría no me habla no me habla marito pobrecito mira acá está el saco marito pero marito me entiende marito usted no tiene que dejar de tocar de ella marito usted no tiene que dejar de tocar de ella si porque yo le digo que yo lo quiero pero que de larguito de maría que opina usted no pero es que él sale besándose yo no quiero que la bese bueno si yo la veo besándola ahí va no no ya no ya no ya me la veo que ella va a besar no ya va a curar quiere ver el tictor ajá me va a ver besándola no seguro porque yo me voy a poner celosa ya no la voy a poner celosa ya con celo ya no ah ya con celo ya ya con celo ya no me entiende marito marito todavía sigue cortando ahí que no la ajustó mire ya no es suficiente con esto que corte el palo también dicen aquí le perdimos que igual todos los ojos son yo llevo para tres cocidas y llevo para todos vale que don santo le regalo tuve el palo de hoja a don marito y ahí eso que lleva yo voy a entregar un pisto que corta el pelo don santo nos vemos gracias don santo vaya vámonos por acá que Dios lo pague dice vámonos por acá que yo voy a entregar un pisto a una señora ahorita marito entonces como hacemos marito como hacemos para hacer muchas cosas ricas cuando usted ha dejado con ella ah cuando usted ha dejado con ella y al contrario no 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 se puede matar a mí no se vaya a dejar usted no se vaya a dejar golpear oiga peligroso no se deje golpear usted no se deje golpear usted le digo alzó el pisto que le di donde lo lleva enséñame la pistera cual es no marito ahí no lo metas se le va a caer marito no la camina cartera no no tiene cartera marito ay no marito son 500 bolas no la hago viajo usted ve la célula la toma para afuera no tiene célula entonces a la fiesta de selva no la hago viernes anduve a una fiesta de selva y porque no me llevo a la fiesta y porque no me llevo a la fiesta con Marvin andaba con Marvin andaba con Marvin andaba yo lo llevo en un carro a los tres a los tres a los tres si marito si y usted por ahí se va va después marito entonces como quedamos cualquier dato vaya porque le vaya bien nos cortamos nos vamos bueno si ahí lo echó ahí lo echó en la bolsa los que no han visto los que no han visto el video miren el video atrasado donde yo he visto oiga el que no ha visto es que hay personas que vienen en el tránsito y caen su música primero hay que mirar las cosas para hablar primero hay que mirar las cosas para hablar pero miren como se suelta marito ustedes miren marito es otro rollo solo miren como se suelta marito marito es completo nos vamos venimos en breve con doña Mara